Música 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 Cortes la palma para los niños, que os muestran la enorme diversidad cultural de nuestro país. Ahora continuamos con un fuerte aplauso para el vino Jardín Esther Festini. Música Esta institución fue fundada en 1970 por la señora Luz del Cárcemo, con el gran educador que llegó a crecer la docencia como catedrática en importantes universidades del país. A la fecha, cumplimos 49 años brindando un servicio educativo del primer nivel. Dos generaciones de alumnos egresados seguimos preparando a los niños para desarrollar sus habilidades, destreza, capacidades motoras y habilidades de aprendizaje. Todo con amor, nada por la fuerza. Este es el lema de Tido Vecino. Padres acompañando a los hijos, mano a mano, destinando en este vestido cívico, patriótico y pasacalle 2019. San Isidro celebra al Perú. Actualmente el nido está el vestido y dirigido por la señora Eder Luz Romero, quien está al frente de una excelente plana docente, dedicada a darles la mejor calidad de educación. Se preguntarán, estimados vecinos, por qué los niños llevan una ropa diferente y es que ellos también tienen preparada una danza para ustedes. Una ropa antigua que anuncia la danza de la polca. Recordamos que la polca fue bailada en los salones de las clases sociales del Perú. Y el conversatorio en todo barco que llega a las Américas, la polca se escapa de estos salones, que las clases sociales aristocráticas se atribuyan y adquieren un nuevo vigor impulso musical, volviéndose así importante en los bailes populares. No había programa de radio o pieza en la que no se hubieran incluidas. El libro también es ser vestido en los noces en esta interpretación, el ritmo alegre de la polca. Los más nombrados autores y compositores de los hermanos se dieron páginas importales a este género musical. De ellos tenemos a través de un morado, autor de la polca, Ana de la Paz, que está escuchando en este momento. Sigamos a los trabajadores. Hablo de la pibina, 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 pibina. Hablo de la pibina, pibina, pibina. Y en el rey con la pibina parecía funcionar, por los árbitros que daban los mil años al bailar. Ella le cocinó con la piel que era tibina, pibina, pibina, pibina. La polca peruana es el aire de la pibina, nos pita a movimiento y a desplazarnos con pequeños salidos. Sin despegar los pies del suelo. Hablo de la pibina, no me la da de más. Hablo de la pibina, pibina, pibina. Es un ritmo poco más alejo. Que levanta el ángel al cantar y al llevarlo excesivamente. Yo recuerdo que venía donde estaba aquí los salvos del bailar. La polca de los tiempos del abuelo, la sabía, carayá. Que en la polca se lo tiran a la limeña, sin limeño y al bailar. Los latinos marionetas parecían como dirigiendo al compás. Y ahora de la pibina, 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 pibina. Ahora de la pibina, no me la da de más. Ahora de la pibina, 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 pibina. Ahora de la pibina, no me la da de más. Fuerte aplauso para el señor Martín, yesterday que se destine en nuestro destino y copas. Para el señor Martín, en el ok. San Isidro se le da al menos.